En este video vamos a estar hablando acerca de este producto que es el Down Power Wash. Es un producto 5 veces más potente que el Down Regular y ya de por sí el Down Regular es un producto bastante bueno. Así que la verdad es que vale la pena probarlo. Hace aproximadamente un año que está en el mercado y yo lo estoy usando prácticamente desde que salió. Es un producto que de verdad es súper eficiente y además es un producto de múltiple uso. Además de utilizarlo para lavar la vajilla, que es para la función principal que fue creado, yo lo utilizo para otras actividades en mi hogar y la verdad es que es un producto que funciona bastante bien. Vamos a hablar no solamente del producto y sus características, sino que además les voy a dejar 10 ideas de cómo utilizar este producto en su hogar. Comencemos entonces con el video del día de hoy, no sin antes invitarles a suscribirse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones, así que tú fíjales a la cara cada vez que yo suba un nuevo video. Comencemos. Este producto está disponible en 4 aromas y viene en 2 presentaciones. Viene esta presentación, que es la que viene ya con el atomizador y tiene un precio aproximado de 5 dólares y está disponible también esta presentación, que es el Ricic. Van a comprar esta botella la primera vez que adquieran el producto y luego pueden adquirir esta que es un poco más económica, alrededor de 4 dólares y simplemente intercambiar el atomizador. Remueven la tapa del refill y solamente pasan el atomizador a su nueva botella y así de simple funciona. Comencemos entonces con las ideas de uso, la número uno y la principal, por supuesto, es para lavar vajillas. No hace falta que coloquen agua, van a rociarlo directamente sobre el producto y ya después pueden pasar la esponja y retirar con agua. Para superficies que están muy, muy sucias o pegadas, como en este caso en el grill, tal vez sea necesario que apliquen dos veces. En mi caso yo siempre lo aplico una primera vez y lo dejo reposar como unos 10 minutos, retiro el exceso de suciedad y reaplico una segunda vez para que termine de remover la suciedad. El otro uso que yo le doy es para limpiar el microondas, generalmente en el microondas a veces termina también exceso de grasa y este producto nos va a ayudar bastante. Rocíenlo sobre un pañito y luego pásenlo por el microondas o aplíquenlo directamente sobre el microondas en caso de que esté demasiado sucio y luego con un pañito proceden a retirar el exceso de producto. El otro uso que le doy es en la estufa, también aplico el producto directamente sobre la estufa. Si está muy sucio dejo reposar por unos minutos y si no, simplemente remuevo el exceso con un pañito. El siguiente uso que le doy es en el baño. Sí, también funciona en el baño, hay productos que son más eficientes como por ejemplo el producto de Nine Elements que por cierto tengo un review de ese producto también, si no lo han visto se los voy a dejar por acá pero también funciona en el baño. Específicamente para limpiar los cristales, lo que nosotros llamamos hard water si ustedes lo aplican allí y lo dejan durante unos minutos y luego lo remueven la verdad es que funciona bastante bien. El otro uso que le doy es para limpiar los aros o los rines del carro De verdad ustedes tienen que probar esto, es impresionante como derrite la suciedad al instante ni siquiera estoy esperando minutos, inmediatamente lo aplica, de inmediato comienza a funcionar y de verdad que queda súper limpio. Acá adentro, aunque yo no lo eché directamente, le cayó y le pasé el trapo y también lo limpió Así que sí, funciona bastante, bastante bien. Este producto funciona bastante bien tanto para rines del carro como también para limpiar herramientas Así que si son mecánicos este producto también les puede ayudar muchísimo en sus labores de limpieza de sus herramientas y incluso en limpieza del carro como tal. He visto muchísimas personas que lo usan para limpiar las alfombras del carro, los aros, las herramientas y la verdad es que sí, funciona bastante bien, remueve muy bien la grasa. Esto es grasa y también lo dejé actuar solamente como por 5 minutos y miren como la removió De verdad que funciona súper súper bien para la grasa de los carros si son mecánicos Se los recomiendo ampliamente, de verdad que funciona súper súper bien, me dejó sorprendida Lo he visto también como lo aplican en las herramientas y también lo remueve súper bien Lamentablemente no tengo herramientas sucias de grasa, pero pruébenlo porque sí lo he visto que funciona y definitivamente debe funcionar porque aquí lo removió bastante bien Y eso que esta superficie es más difícil de trabajar que el metal Así que estoy segura que en las herramientas debe funcionar bastante, bastante bien Otro uso que también le dan es directamente en la ropa, esto yo no lo he probado pero he visto personas que lo aplican, si tienen alguna mancha de grasa en su ropa lo aplican allí lo dejan reposar un minuto y también lo remueven Así que si tienen algún problema con alguna mancha de grasa que les haya caído por ejemplo aceite en su ropa traten este producto que también he visto que funciona bastante bien Otro uso que también le doy es para limpiar directamente el fregadero Lo arrocillan directamente sobre todo su fregadero y luego proceden a removerlo y queda bastante limpio Lo pueden usar también para limpiar el counter de su cocina Lo pueden rociar directamente en la superficie o en un pañito si no está tan sucio y luego pasan a limpiar la superficie y la verdad es que funciona bastante bien además deja un aroma bastante rico Otro uso que también le pueden dar es para remover etiquetas A veces intentamos remover la etiqueta de un producto y queda como toda la pega allí entonces ustedes simplemente van a rociar un poquito de este producto en la superficie que quieran limpiar y lo proceden a remover con agua y lo remueve por completo Otro uso que le pueden dar también es para limpiar su horno Pueden rociarlo directamente sobre el horno y dejar actuar por unos minutos y posteriormente remover Funciona tanto para el horno como para la rejilla Lo pueden utilizar también allí y la verdad es que remueve bastante bien la suciedad sobre todo si proviene de la grasa Mi horno tiene manchas que son las que quedan allí pero lo que es la suciedad como tal lo remueve bastante bastante bien Espero que este video haya sido de gran utilidad para ustedes Si es así no olviden darle like a este video, suscribirse al canal Si tienen alguna otra forma de utilizar este producto que les haya funcionado a ustedes en su hogar déjenmelo saber en los comentarios me gustaría saber que otro uso a ustedes le dan a este producto en su hogar No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video Que tengan un feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!